¿Qué tal amigos? Les hablo Martín Zúñiga para invitarte a que veas The Think, La Cosa. En primer lugar, si yo tuviera que utilizar mis habilidades en algún momento, si yo me la toparé de frente, la primera que se me ocurre es que si se me echa encima me aviento a un lado. Yo era portero y muchas veces me aventé y entrenábamos todo el tiempo. Evidentemente creo que pudiera hacer esto, si es que no me quedo petrificado del miedo. Segundo, y lo más importante, apenas yo voy viendo que se comienza a transformar, yo no me quedo a ver qué pasa. Aprovecho todo el tiempo que me tuvieron entrenando corriendo y voy para el lado contrario y a ver si me alcanza. Yo creo que esto es lo que pudiera rescatar de todo lo que en su momento pudo haber hecho como portero, como futbolista. Estoy esperando que me expliquen en la precuela el origen de la cosa. Y voy a ser el primero que voy a estar ahí, ahí estaré el día que se haga la premiere y, por supuesto, cuando salga al público en general. Los invito a que sigan este Twitter, se pueden ganar muchos boletos y premios sobre la película The Think. Les la recomiendo, se van a divertir, 14 de octubre. En todos los cines, sigan la diversión ganatizada. La Thang, clasificada en Cines, el 14 de octubre.